Bogotá, agosto 2 de 2023. El presidente, Gustavo Petro, entrega la terna a fiscal a la Corte Suprema de Justicia con los nombres de Ángela María Huitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón. Septiembre 26. Luzariana Camargo entra al reemplazo de Amparo Cerón. 23 de noviembre. La Corte Suprema escucha a las ternadas. 7 de diciembre. La Corte aplaza la elección de fiscal para el 2024. 9 de enero de 2024. Roban al masajeador de María Fernanda Cabal en Italia. ¡Vaya! ¡Entonces así se siente! 24 de enero. Se sabe que el masajeador le roba a sus UTL. Esto ya es demasiado. 25 de enero. Vuelven a aplazar la elección de fiscal. Lloro. Me emputo. Parece que el cartel de la toga nunca se fue. Llevamos más de seis meses desde que el presidente Gustavo Petro lanzó la primera terna al puesto de fiscal general de la nación. Dos meses después salió la señora Amparo Cerón por la señora Parra, recomendada del ministro de defensa Iván Velásquez. Posteriormente las escuchamos dos meses después en la audiencia pública. Y dos meses después la Corte Suprema de Justicia no ha elegido un fiscal para el puesto. Estamos a medio mes de que el señor fiscal Barbosa deje el puesto y aún no tenemos la nueva fiscal general de la nación. Y qué casualidad. El mismo día que aplazan por segunda vez el nombramiento, llega el fiscal Barbosa con su vicefiscal, la señora Mancera, la amiga de los narcofiscales, alardear en Estados Unidos de que ella sería una gran garante de la lucha contra el crimen y el narcotráfico cuando ella protege y es amiga de narcofiscales. ¿Qué es la vicefiscal general de la nación, Marta Mancera? Y ella me explica y me dice, no, es que la doctora Mancera fue jefe de fiscalías acá en Bomencali y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. Parece que la corte se nos bajardió, mantiene votando en blanco. No logra encontrar mayorías para elegir a la fiscal general de la nación, que tienen que ser 16 votos, pero ni siquiera llegan a 10 una candidata de ellas. Solamente han descartado a una y parece que quieren jugar a dilatar y a la vez devolver la terna para que quede encargada la amiga de los narcofiscales, la amiga de la impunidad. En una fiscalía que tiene un país con una impunidad del 94% y falta esclarecimiento de tantos hechos delictivos que ocurren en este país, tanto por firmantes de paz, delincuencia común, procesos atrasados de justicia, de paramilitares, etc. A pesar de que la gente se manifieste en redes públicamente, de que dejen de dilatar el proceso y hasta formalmente con abogados parece que a la corte no le importa, pero para elegir presidente de ellos sí la tienen clarísima. Y claro, también está el sabotaje de querer tumbar la terna por la señora Amparo Cerón que se sintió discriminada, la señora de Odebrecht y resulta que también un abogado quejándose, llorando porque están siendo discriminados los hombres para la terna. Y ni uno ni lo otro, pero tampoco se elige fiscal. Y tocará esperar a ver la primera semana, semana y pedazo de febrero, a ver si de una buena vez ya eligen al fiscal general de la nación porque el señor Barbosa no lo aguanta nadie. Y si nos va a dejar el huevito, los tres huevitos de Uribe, el nuevo huevo de mancera, pues qué mamera porque nadie se la va a aguantar. Esa señora debería estar presa o por lo menos investigada con semejantes abusos de poder y falta de vulnerabilidad con respecto, por ejemplo, a las candidatas que no le he encontrado nada, pero a esta señora parece que entre más se la investiga, menos responde. Se realizó por ahí la convocatoria y de igual manera en este momento está siendo transmitida en vivo. No es sorpresa para nadie que todos los estamentos del Estado están burocratizados. Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema. Los que eligen al fiscal general de la nación le piden puestos para el amante, para la novia, para el hijo, para el primo, para el sobrino. Y en eso estamos en este país. En que si no les ponen un tipo que les va a dar nombramientos, les va a dar puestos, les va a dar contratos, pues entonces no les interesa. Y mientras tanto tenemos que aguantarnos, ver cómo la fiscalía gasta un gran presupuesto en prensa, como en la revista Semana. Y en vez de mandar investigadores, despacharlos, agilizar procesos o aumentar las contrataciones para tener más agilidad en el proceso judicial. Pues nada. Pero sí tenemos que ver al fiscal Ucho Este dándose los grandes viajes y haciendo de político cuando su función es otra. ¡Gracias!